Bueno, pues agradecer encima de jugar a la Facultad de Educación con la Logística, a Medialab, a la Universidad de Granada y la presentación de Esteban, que es fantástica, que yo creo que ha presentado también una de las más importantes a la hora de ayudarnos a los demás con las presentaciones. Saludos también a los que nos ven desde Benítez Cofe. Y bueno, comenzamos. El tema que propongo para hoy sería el de MOOCs para descubrir y conectar talentos. A mí me gustaría saber si conocéis la mayoría del proceso de MOOCs. ¿Sí? Supongo la mayoría habréis participado quizás. Sí, bueno, pues nos da para ocho minutos. Segundo, seguro que Esteban me cortará si ve que me estoy pasando de tema. Veremos en esta presentación los diferentes tipos de MOOCs que hay y lo más importante, qué herramientas ofrecen estos MOOCs para favorecer el descubrimiento del talento y el trabajo del propio talento. Y lo que es más importante, la conexión de talento. Pues seguimos y vamos allá. De pasada al presente y al futuro no me quiero ni imaginar, ha variado muchísimo la forma de detección de talentos, ¿no? En el pasado la detección de talentos se podría presentar de alguna forma estática. Por ejemplo, en una facultad, en una universidad, quizás si tenía suerte en un departamento llamaba la atención, quizás leía a ver una beca, quizás podía conocerte de alguna manera. Afortunadamente ahora, gracias a las nuevas tecnologías y a la evolución de Internet, hemos conseguido que la mayoría tengamos voz. ¿Qué posibilita esto? Primero que mostremos nuestro talento y lo más importante, que podamos conectarlos con otros para generar algo más grande y más bueno siempre, ¿no? Como veis, en la imagen de la derecha aparece un muñequito con un USB conectado, pero realmente la comunicación ahora sería, no sé si se ve, ¿se ve? Sí. La comunicación ahora sería bidireccional. El USB va hacia este personaje, también hacia afuera y luego todo. Quisiera recomendaros, no sé si lo habéis visto, las charlas TED, la mayoría las conoceréis, ¿verdad? Bueno, pues Chris Anderson, que es uno de los fundadores de las charlas TED, propone esta, que se llama Innovación acelerada por la multitud, una charla fantástica. Tenéis el enlace y luego ya Esteban se encargará de difundir esta presentación, que por supuesto son creatives comunes. Y en esta presentación, que de verdad, insisto, o aposejaría que la veáis porque es fantástica, él comenta cómo gracias al poder de los vídeos se descubren también talentos. De hecho, con el ejemplo de un chico indio, que tenía 8 o 9 años, que solo visualizando vídeos consiguió bailar impresionantemente bien. Esto llegó a oídos de otros y, bueno, a partir de ahí generó un grupo de baile fantástico que incluso el año pasado estuvo en los premios Oscar, ¿no? Y era gente de a pie que aprendió a bailar gracias a medios tutoriales de otra gente que salía a bailar, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué muestra esto? Esa voz que nos dan ya no solo los vídeos, sino cualquier tipo de recurso multimedia. Y en este caso nos vamos a centrar en los MOOCs, que como además ya tenéis toda experiencia, me va a ser mucho más fácil llegar a ello. Este sería el esquema que presentaba en la anterior charla el protagonista. Presenta tres opciones. Sería por un lado el crowd, es decir, la multitud, tres elementos importantes. Por un lado, cortamos la multitud, con la luz y con el deseo. Cada uno de estos se pueden presentar adaptándolos siempre a nuestro tema de la siguiente manera. La multitud va generando un sistema de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que va a favorecer esa muestra del talento y esa conexión de personas, ¿no? Principalmente en un MOOC, que es la protagonista de hoy en el MOOC, van a ser personas con las mismas inquietudes, ¿no? Las mismas motivaciones. Luego pasamos a la luz, a la detección del talento. Es decir, todos tenemos una luz, todos tenemos un talento que antes, en el pasado, era complicado que brillara para todos, pero gracias a la voz y a las nuevas tecnologías, resulta muchísimo más fácil. Y por último, tenemos la emergencia del talento, el deseo que llamaba el protagonista de la tela anterior. Este deseo que todos tenemos, primero, de trabajar nuestro propio talento, de conocerlo, que tampoco es sencillo, y de que los demás también lo conozcan, ya no solo como una posibilidad de oportunidad laboral o profesional, sino como una forma de crecimiento personal. Veamos los formatos. Primero, ecosistema de innovación. Tenemos aquí un esquema básico de lo que sería el MOOC, es decir, un curso online masivo y abierto. Y aquí sí quisiera resaltar la importancia entre la X y la C, es decir, ex-MOOC y el MOOC conectivista, que como comentaba Esteban, con esta 13 es por el que apuesta. Con esta 13, apostaría por un MOOC conectivista, también basado tanto en tareas como en las conexiones, tanto en la plataforma del MOOC y en las redes sociales. Sin embargo, el ex-MOOC ha sido el más famoso hasta ahora, ya que se empezó con él, grandes universidades como Cursera lo ha llevado a cabo. Ya sabéis que hay consistente principalmente en vídeos. Realmente la comunicación no deja de ser unidireccional. Se nos presentan unos recursos que nosotros absorbemos, nosotros respondemos de alguna manera en un foro, pero no llegan a generarse unas conexiones, no se aprovechan realmente ni la plataforma ni las relaciones sociales. Partiendo de esa base, vamos a ver los siguientes puntos relacionándolos con un MOOC en concreto. Como os comentaba, este ecosistema de innovación se basaba en relaciones sociales y en las tareas. Ahora veremos por qué se presenta esta información. Tenemos aquí un punto clave. Va a ser el de detección del talento. Como comentábamos antes, se realizaba de una forma estática. Quizás si tenía suerte de que alguien se descubriera, o si tenía suerte, en fin, de poder manifestarla de alguna manera. Ahora es muchísimo, muchísimo más fácil. Os pongo el ejemplo concretamente del MOOC, EdupleMOOC. No sé si alguno lo conoce. ¿Lo conocéis? ¿Te suena, no? Un poquito. Pues, bueno, el Inter, justo con esta 13, pues realizó una serie de MOOC. El primero de esta serie conectivista sería el de EdupleMOOC. ¿A qué ayudaba? A trabajar el entorno personal de aprendizaje, el PLEG. ¿Que seguro que este contexto sí os resulta familiar? Sí, ¿no? Yo que sí. Pues justo en este MOOC, una de las participantes, que es esta chica que ha hecho este dibujo, se llama Garbiñe. Pues Garbiñe, bueno, pues como veis, tiene un talento para el dibujo extraordinario. Y ya no solo para el dibujo, sino para el pensamiento visual, visual, thinky. Ella es capaz de estar, por ejemplo, ahora mismo ahí. Porque no está, si no haría un dibujo fantástico. Y captar todas las ideas estructurales sobre la marcha. Y te montas un dibujo de estos, vamos, y no te dan ni cuenta. Pues esta chica comenzó a compartir sus artefactos digitales. Tenéis ahí la dirección, con esta 13, con esta 13, a esta serie de productos. Que puede ser una entrada en un blog, una línea del tiempo, un vídeo. Los denomina artefactos digitales. Ahí tenéis la página web, por si os interesa profundizar en este concepto. Y presentando este artefacto digital, Garbiñe se dio a conocer. Pero tanto es así, que a raíz de aquí, Garbiñe, que es una maestra, bueno, pues la ha llamado a muchísimas conferencias. Está trabajando en otras entidades. Bueno, de hecho, ella misma ha estado dinamizando un MOOC de narrativa digital. Además, lo ha hecho muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el talento que ella mostró no solo sirvió para poder seguir trabajando, sino que además le ha abierto oportunidades. Y también de crecimiento. De hecho, recomiendo, se ve, difícilmente se lee, pero ya os comento que en el blog dibujamelas.blogspot, lo tenéis ahí, ella ha generado, junto a Ramón Bersonías, que es otro especialista en pensamiento visual, este proyecto. Cualquiera puede participar, si os llama la atención, si os gusta, si queréis, podéis participar. Y a partir de ahí, pues están trabajando un montón de recursos de visual thinking muy, muy, muy interesantes. ¿Un minuto? No me lo puedo creer. Esteban, y te dedico además a la última diapositiva, ya veréis, porque ya sabía yo que esto podía pasar. Rápidamente, emergencias de talento. Otro ejemplo de este mismo MOOC, en lo que quería citar por Luis López Cano, que fue otro de los participantes. Este muchacho, bueno, tiene una capacidad de reflexión buenísima, en un sentido de humor fantástico. Se dio a conocer, de hecho luego, trabajó en un MOOC, que yo tuve la suerte de coordinar junto a él, y bueno, la verdad es que fue fantástico. Como veis, el resumen es ese MOOC, en realidad este MOOC nunca terminó simplemente con un Big Bang para muchas personas que seguimos por ahí obitando libertad. La colaboración y las redes sociales ayudaron a esa emergencia del talento, a ese deseo que finalmente se ha visto cumplido. Y cumpliendo con ese minuto, y para que no me digáis, por favor, no digan más MOOC, say one more time, pues os doy las gracias, a Esteban especialmente, he cumplido con mi tiempo, y espero que ahora hablemos y sigamos conectando. Muchísimas gracias.